¿Cómo se puede medir diodos de los comunes? Siempre tenemos otros métodos que podemos utilizar si no tenemos polímetro y nos pueden ser de ayuda. Para medir un diodo rectificador, sencillamente os basta una fuente de alimentación, como puede ser una batería, una linterna o unas pilas, o un alimentador de teléfono móvil modificado, y aplicarle un voltaje y tener una forma para verlo luminosa, que sería un diodo LED o una bombilla. Pero bueno, para muestra, un botón. ¿Cómo podemos saber si un diodo está bien o está mal? Sencillo, o sea, un circuito de lo más sencillo posible, una bombilla con una batería de coche, o una batería de panel de alarma en este caso, ponemos el diodo en un sentido, y el mismo no ilumina la bombilla. Giramos el diodo y el mismo ilumina la bombilla. Este diodo está ok. Si hacemos lo mismo con un diodo que está averiado, ilumina la bombilla, giramos el mismo, y también ilumina la bombilla. Por lo tanto, este diodo está averiado. Está cortocircuitado. Además, el mismo, cuando le aplicamos un voltaje tan grande como el de la batería, empieza a humear, porque la intensidad que está circulando por él obliga a que dicho diodo se llegue a quemar más de lo que ya está. Ya habéis visto, con una batería y una bombilla, vamos a ver, por ejemplo, con un juguete de los que regala McDonald's, con los menús infantiles, el típico juguete que pulsando un botón o cualquier historia similar se ilumina, que le encantan los niños pequeños, pues yo lo modifiqué en el pie del vídeo. Os pongo el link en que muestro otro vídeo donde aparece este juguete modificado y veremos cómo probar el diodo. Ponemos en un sentido e ilumina. Como veis, giramos el diodo y no ilumina. Por lo tanto, hemos comprobado que el diodo en un sentido funciona y en el otro sentido no funciona. Ya digo, en el pie del vídeo tenéis cómo modifiqué este juguete y cómo podéis hacerlo. Podemos probar los diodos con una linterna. He cogido esta porque es la más cómoda que tengo, es una linterna de petaca bastante antigua, pero bueno, una linterna cualquiera nos puede valer. Y colocamos el diodo en un sentido ilumina la bombilla y en el otro sentido no ilumina. Por lo tanto, diodo comprobado que funciona perfectamente. Si puedo probar este, pero es bastante pequeñito y está un tanto complicado. En un sentido ilumina, giramos el mismo, se me ha escapado y en el otro sentido también ilumina. Como veis, este diodo está cortocircuitado, está variado. El primero que he probado y ya para terminar, otro método que tenemos para poder comprobar diodos de forma sencilla es con un alimentador de teléfono móvil. El mismo lo modifiqué, como os mostré en un vídeo anterior, también aquí abajo os pongo el link de cómo lo podéis hacer y realicé un comprobador para fusibles, pequeñas resistencias, algunas bombillas y, como no, para diodos. Conectamos el alimentador a una toma de enchufe. El mismo nos muestra el LED de que está funcionando, el LED verde y si cortocircuitamos sus puntas se enciende el LED rojo. Como veis, cortocircuitando tenemos LED rojo. Pues podemos utilizarlo para comprobar diodos. En un sentido el diodo no conduce, en el otro sentido el diodo toca conducir, por lo tanto ilumina el diodo, como podéis ver. probaremos ahora el diodo que está cortocircuitado, en un sentido conduce, giramos el mismo y en el otro sentido también conduce. Por lo tanto, si en los dos sentidos girando el diodo el mismo ilumina tanto la bombilla de coche, la bombilla de linterna, como el diodo LED, ese diodo está cortocircuitado, está variado. Un diodo que en un sentido ilumina y en el otro sentido no ilumina, ese diodo está correcto. Tened en cuenta que este sistema vale para diodos rectificadores, o sea, diodos de fuente de alimentación. Ya si nos metemos en el tema de los diodos especiales, por ejemplo, los Zener, Varicap y la diferente variedad de diodos que hay en el mercado, este sistema no vale para todos los diodos, vale, ya digo, para los rectificadores de fuente de alimentación, que son los más habituales que solemos comprobar o tocar. Ya digo, para los diodos Zener nos podría valer para ver si el mismo está cortocircuitado, pero no para saber si está funcionando correctamente al voltaje que toca. Lo dicho, espero para el seguidor del canal haberle contestado la duda que tenía de, aparte de con el polímetro, con cuántos sistemas se puede comprobar diodos, seguro que estoy hujando un poco más la cabeza, aparecen más sistemas que se puede hacer, las variedades siempre suelen ser varias, todo es cuestión de empujarse un poco a la vida y pensar en qué se puede hacer, pero bueno, que veáis que con una linterna, con un juguete del McDonald's, con un alimentador de teléfono móvil y con una serie de pilas o una batería de coche y una bombilla, también podemos utilizar linternas de otro tipo con más o menos pilas, que sepáis que se pueden comprobar los diodos rectificadores, podemos saber si están cortocircuitados o están correctos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nada, lo de siempre, el que sigáis visitando la página web y los vídeos, repara tú mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!